Lo que estuvimos haciendo hoy es específicamente eso, cómo se hace para mapear la realidad de nuestro pueblo y desde ahí proyectar la esperanza, que significa planificar lo que hay que hacer. Creo que es muy fuerte en 2024 pensar todo esto. Así que por eso estoy. ¿Cómo se hace para mapear la necesidad de la gente, para fortalecer estas prácticas de vinculación? Lo que primero hay que hacer es salirse de la universidad. En segundo lugar, poder territorializar los diferentes escenarios y desde allí descubrir que adentro del problema está la solución. Y de ahí avanzar hacia la profesionalización, que no es otra cosa que concretar las soluciones. Esto que parece chino básico es lo que yo creo que la universidad nos debe. Y la corrupción universitaria es esa. No es tanto robar o no robar, sino no ser capaces de comprender este camino. En esto está Épica, que es la fundación que yo presido y que da el servicio, si están dispuestos a hacer esto. Justamente, ¿cómo trabaja la fundación Épica? ¿Con qué líneas? Esa, que básicamente son tres. Es la transformación, que es tomar efectos de los dramas sociales. Dos, la emancipación, que supone un otro modo de producir. Y por último, generar procesos liberadores en términos de geopolítica alterativa. Hasta ahí. Y de las experiencias que se presentaron hoy, de los participantes, ¿qué surgió o qué inquietudes presentan los docentes que están a cargo de estas prácticas? Yo te diría que lo peor de todo es el desánimo, la apatía, el no se puede más, el último apague la luz. Te diría que todo lo que leí es lo peor. Para lo cual, digo, que la universidad debe reanimar, desde experiencias que larguen, la posibilidad de producir riqueza, producir riqueza del bien común. Para lo cual, la universidad debe entender que debe construir una casa común, una geopolítica de la casa común. Si no, el último apague la luz y no hay más nada que hacer. Así que esas líneas es la síntesis de lo que te contestaría. ¡Gracias!